¿Está allá? Si Ah, sí, es, así estamos Áfalo, mi compa, por ahí Áfalo, mi compa, por ahí Así es, yo, y aquí estamos Como en vivo desde la Plaza Mexicana En la Cagachia Hueca, señores de Castor En Punto, Nicolpa Que se dejen venir toda la rama, por aquí vamos a estar regalando boletos Sí, que sí, sí, es el movimiento alterado Del artista preferido Si quieren de Castor García, también, donde están los diversivos Así, tengo que manguerear, como no, hijo No se venden que me lo regalen esto, hijo Esto es Cagachia Records, nomás pa' que, mi compa Apoyando al nuevo talento, está nuestro control, mi compa Por aquí le voy a presentar a los giros de la tierra Pariente vivo, aquí en la Plaza Mexicana Déjense venir, los 24 los tengo ahí en la capuela de Taitona, mi compa Déjense caer, compa, giro, fierro Por ahí, pues, por ahí, pa' toda la raza que sigue aquí al Lecombo Mangano Por ahí vamos a presentarles una composición aquí de su servidor Los compañeros, los giros de la tierra Y al vivo, vamos a echar un pedacito, nomás a ver a qué le parece la raza Por ahí, míralos Seguiendo aquí con el Lecombo Mangano Dice, más o menos Y al vivo, vamos a echar un pedacito, nomás a ver a qué le parece la raza Por ahí vamos a echar un pedacito, nomás a ver a qué le parece la raza Por ahí, pues, por ahí, pues, por ahí, pues, por ahí, pues, por ahí la piedra Y al llenarcito de la tierra Y al nuevo de vie, pues, por ahí va la piedra Un llamado a mi pa' la ponen, como a la piedra Y a mi pa' la piedra o lo que le parece la paz Y a mi pa' la piedra o lo que le parece la paz Y al routesino de la máquina Y al manejará podrían los giros de la tierra Y a mi pa' la piedra Y alla ca' la mano de la стif Con nuestro estado en el cariño Que con nadie estén conmigo Que más me traiga el labio Es mejor que nada ni a mí Que más me traiga el labio Así es mi copa, estos fueron los tiros de la tierra Talento local aquí en Nueva Colorado próximamente Uniendo terrenos aquí Apoyando nuevos talentos A todos los que van apoyando a toda la raza En todas partes hay apoyo Y dejen de caer mi copa Saludos para el Andalias por ahí Ahí anda presente a todos Y recuerden que ahorita que estamos aquí En la plaza mexicana Hay muchísimas partes donde pueden comprar La tienda mil, ilusión Que tiene Todos los recuerdos para todas las ocasiones Como bodas y piedras Pausitos, para la comunión Etcétera, etcétera